Incluso lo comparan con un Hitler. Y dicen que si Trump llega a la presidencia de nuevo, que él va a instaurar una dictadura en los Estados Unidos. El presidente Trump insistó la violencia y mandó a esas personas que fueron a protestar a que ataquen, a que hagan 10.000 barbaridades. El presidente Trump ha sido citado. Hacen una redada en la casa del presidente Trump en la Florida. ¿Arrestado? No. ¿Citado para comparecer frente a la corte? Pusieron un tema central, el cual yo dije que no voy a prestarme para dar esa información de este tema central. Y esa es, sí, definitivamente, esa es la información, o bueno, como lo tienen ellos, no sé si ustedes lo pueden ver en pantalla, que dice que el presidente Donald Trump fue arrestado. Arrestado. Y digo que no iba a hacer comentarios sobre eso porque arrestar a una persona es que haya o exista una orden de arresto donde un juez hace una notificación a través de los protocolos judiciales y ponen una orden de arresto. Vienen los marshals o la policía, te agarran, te posan, te llevan a la corte, te toman tu foto de cosas, te agarran, te ponen tus huellas y tú vas a enfrentar al juez y tú te declaras culpable o no. No, 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 espérate, no te declaras culpable o no. El juez en esa primera cita te da oportunidad de ser representado por abogado. Si tú no tienes un abogado, te dicen allá en los Estados Unidos, ellos te aportan un abogado, un abogado, allá le dicen un legal aid, un abogado del Estado. En los Estados Unidos le llaman un legal aid y dependiendo por qué tú fuiste arrestado o te dan fianza o te dan un nivel de coerción inmediatamente. Allá no es como aquí que tienen que esperar una segunda, una tercera, una cuarta cita para darte medida de coerción. Allá desde que tuvo el juez la primera vez te dan una medida de coerción, sea fianza, que es lo más popular en los Estados Unidos, inverso a lo que aquí, que aquí de una vez te quieren poner. 18 meses de prisión o tres meses de prisión preventiva y después tú chuparte esos tres meses o seis meses o 18 meses y después no te restituyen el tiempo perdido de ninguna forma o esto y lo otro. Lo que pasa con el presidente Trump en los Estados Unidos, con los tres casos judiciales que tiene, los tres casos judiciales. El presidente Trump ha sido citado para comparecer frente a un juez. Después que un gran jurado determinó que existían suficientes pruebas para el ser enjuiciado. Escuchen bien. Un gran jurado en Nueva York con Alan Bragg. Un gran jurado en la Florida por el procurador especial que le asignaron a para estos casos del presidente Trump, un tal Smith, que se llama. Hacen una redada en la casa del presidente Trump en la Florida, Mar-a-Lago, que queda en Palm Beach Island, uno de los lugares más religiosos y costosos de todos los Estados Unidos. Y luego de eso. El caso de ayer que donde el mismo Smith lo procesa por lo que tiene que ver con lo que pasó el día seis de enero. Las protestas que hubieron el día seis de enero en el Capitolio que ellos dicen en este caso específico que el presidente Trump insistó la violencia. Y mandó a esas personas que fueron a protestar a que ataquen, a que hagan diez mil barbaridades en el Capitolio y en el Congreso de los Estados Unidos. Como ya han habido ciertas investigaciones que llamaron que no, que él nunca directamente llamó a que vayan a que o gestionó que las personas vayan a hacer lo que algo. La protesta, él sí tenía el derecho, como tiene cualquier ciudadano, de protestar cívicamente, civilmente y de pedir en este caso de nuevo que porque es que lo están procesando, pedir que la gente manifieste en su su contrario. Lo que se sentía, su sentir es referente a las elecciones del 2020. Señores, ha arrestado, no citado para comparecer frente a la corte, donde sí le tomaron la huella digital en cada uno de los tres casos, donde nunca se le cogió la foto. Porque Donald Trump tiene que ser el hombre más conocido en el mundo entero ahora mismito. No hay otra persona viviente que tenga la fama, la extensión de popularidad, sea positiva o negativa, sea buena o sea mala, que el presidente Trump tiene que ser el hombre más conocido en el mundo físicamente. Bueno, tiene una cara muy difícil de tú no conocer ese pelo así por allá. Pero lo que dame un segundito para terminar el comentario. Entonces, para terminar el comentario mío, no, el presidente Trump no fue arrestado, no le pusieron esposa, no le pusieron medidas de coerción, no le pusieron fianza. Tú que eres americano. No, pero no, pero, 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 pero. Yo no te entiendo, bro, yo no te entiendo, bro. El hombre es pro, Trump. No, hombre está hablando con una altura, una finura del hombre, mire. Ya usted sabe. No, lo que te cae moderado, eh, que tienen que... Lo principal, lo principal es que sea... No, 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 eso no, 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 no. Pero está, no, 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 no. pero usted me está faltando el respeto a mí como comunicador porque yo voy a hacer una pregunta puntual adelante yo usted que es americano que conoce tanto lo que es ese tema yo le pregunto pero todavía mediante una condena que pueda caer en contra del expresidente Trump no habría un procedimiento porque entiendo que los expresidentes gozan de una inmunidad parlamentaria todavía a él no le han quitado ese privilegio o pese a ese privilegio allá no tienen que ver con esa vaina ya los rompen porque los rompen porque aquí tuve los diputados ligados a narcotráficos y no pueden someterlo porque tienen inmunidad diplomática inmunidad parlamentaria allá lo mismo que tú tienes inmunidad y puedes hacer lo que te da tu maldita gana robar vender droga como hacen aquí ligado a muchísima vaina diablura y no caen preso primero para darle respuesta a la última parte de tu pregunta aquí existen los mecanismos a través de la Suprema Corte de Justicia si el Ministerio Público empodera a través de una acusación formal a un diputado a un senador a un síndico a cualquier persona que tiene las inmunidades que le aporta a haber sido electo a una posición legislativa en la República Dominicana existen los mecanismos y pueden hacerlo lo que pasa que acá en la República Dominicana el Ministerio Público el mismo Congreso son como bomberos no se quieren no se pisan la manguera y no procesan los casos judiciales en el caso de los Estados Unidos los que vieron los comentarios del procurador Smith que creo que así es el nombre de él Smith podría o pueden observar si no saben español pueden ver o en inglés perdón si no saben inglés pueden verlo en uno de los canales que traducido con la traducción en donde él mismo dice que el presidente Trump o el expresidente Trump no es culpable él es inocente él dice él no es culpable él es el presidente Trump es inocente hasta que nosotros comprobemos sin ninguna duda que y encontramos y logramos probar que él es culpable de los delitos que se le están procesando eso es muy diferente a lo que es aquí ¿sabes lo que me preocupa? que son 70 y pico de delitos que se le acusan en total como dije previamente él tiene tres casos uno en la ciudad de Nueva York otro en la Florida uno ahora en el estado de Washington en Washington D.C. donde está el Capitolio y hay otro pendiente por el cual lo van a procesar por ahora lo van a procesar el de los documentos que tiene que se ha hecho el del documento es el de la Florida pero ellos hay uno que dicen que el presidente Trump trató de bloquear personalmente trató de bloquear los resultados de las elecciones en el estado de Georgia específicamente donde hay una llamada que hace el presidente Trump y eso es parte de lo que alegan que es contra él llama a uno de los encargados de los centros de elecciones y le dicen y le dice a ese señor a ese señor de ese centro de elección que cómo va a ser que dónde están los votos él dice prácticamente pidiendo que que busquen que hagan un recuento que chequen bien que esto y que lo otro porque los votos de acuerdo a el activismo político que ejercen allá como lo ejercemos acá nosotros tenemos una idea muy clara de la cantidad de personas que van y votan y los que votan para el partido demócrata como los que votan para el partido republicano entonces el presidente Trump muy jocosamente también ayer mismo envió un mensaje en el cual decía lo único que falta es el cuatro procesos que me abran el cuarto proceso que inician un proceso judicial la cuarta vez para que ellos garanticen mi presidencia en los Estados Unidos allá hay un gran esfuerzo para bloquear que el presidente Trump vuelva a la presidencia y tú crees que con todo este proceso legal puede aspirar si él está aspirando y él es el número uno él es el contendiente número uno a nivel nacional él está por encima él está por encima de los contrincantes republicanos por 36 puntos 36 puntos pues eso es lo que tienen que hacer y en muchos y en muchos estados y en muchos estados en los Estados Unidos está por encima del presidente Biden está por encima a nivel nacional están prácticamente un empate técnico a nivel nacional están prácticamente un empate técnico pero lo que yo me pregunto y le voy a dar respuesta a tu pregunta ahora mismo a la de a la de de Arturo ¿en cuál fue la que le hizo? que si yo no fue una pregunta fue él aceptó él aceptó algo que yo soy pro Trump que yo soy pro Trump yo soy pro los Estados Unidos yo soy pro los sistemas judiciales yo soy pro fuerza del pueblo el desarrollo no yo soy fuerza del pueblo yo soy Santiago tú tú y yo somos Santiago soy de la fuerza del pueblo soy fuerza del pueblo mira hay muchas cosas que Donald Trump tiene que hace que no son de mi agrado ahora las políticas el desarrollo el tipo de gobierno que hizo Donald Trump hicieron que yo cambiara de ser demócrata en los Estados Unidos de mi afiliación demócrata a ser republicano porque yo vi lo que se podía hacer en los Estados Unidos cuando uno quería o cuando uno quiere hacer algo positivo no es que enarboló los sentimientos patrióticos oye 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 que puso el lema que puso el lema por lo cual mucha gente muchos americanos que tienen un sentir socialista colocan a Trump en una posición como extremista como un extremista e incluso lo comparan de que con un Hitler no no y dicen que si Trump llega a la presidencia de nuevo que él va a instaurar una una dictadura en los Estados Unidos el odio lo hubiese hecho en el proceso anterior el odio la pasión que tienen los medios de comunicación en los Estados Unidos CNN NBC NBC CNBC todos los medios primordiales liberales en los Estados Unidos le tienen un odio al presidente Trump que es increíble yo digo esto desde que yo vi lo que Trump hizo para refortalecer el estado de los Estados Unidos a nivel global la posición de los Estados Unidos a nivel global en referente a las defensas referente a los aportes referente a las ayudas referente a las políticas yo me quedé con la boca abierta Donald Trump aumentó de 650 mil millones de dólares 650 mil millones de dólares el presupuesto de defensa lo subió en los primeros dos años de gobierno lo subió a 850 mil millones de dólares y no 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 no